Ready. Set. Sizzling. Summer. Ready. Set. Sizzling. Summer. Ready. Set. Sizzle. Summer. Zip in for Sizzling Summer Savings. Con nuestra compra de autos transparente OnePrice Toyota de Irving le ofrece los Toyota nuevos que quieres. Con nuestra compra sin complicaciones a un solo precio, sin cargos adicionales y sin accesorios caros. Here's some summertime savings! ¡Gracias!